Diálogo 4. Dieta y suplementos nutricionales. Fran, coordinador de enfermería de la Residencia de Mayores, se reúne con Paula, nueva enfermera de prácticas del centro, para explicarle la dieta diaria de los residentes y la importancia de darles suplementos nutricionales. Paula toma nota para no olvidarse de nada. Hola Fran. Hola Paula, buenos días. Estaba terminando de darle el baño a la señora Pérez y vengo con retraso. Muchas gracias, los baños duran más de lo que pensamos. Si es que nunca termino a la misma hora. Bueno, ¿qué querías comentarme? Sí, mira, quería que hablásemos de los hábitos nutricionales de los pacientes. Me gustaría que revisáramos un poco juntos la dieta. Vale, perfecto. Venga, pues mira, primero de nada, es importante que tomen los 8 vasos de agua al día que tienen que tomar o su equivalente en líquidos, que pueden tomarlo también con las comidas y así pues vamos a asegurarnos de que tienen las reservas de agua equilibradas que necesitan. Voy a tomar notas, si no te importa, para recordarlo. Luego en cuanto a la comida, sabes que tenemos que darle 6 raciones o más del grupo de cereales y derivados. Lo que es el pan, los cereales, el arroz, la pasta y las patatas. Y en caso de problemas de masticación, pues se pueden hacer papillas o purés. Vale, si les resulta seco el arroz o la pasta... Puedes agregarle cualquier tipo de salsa, no hay ningún problema. Vale. Y luego ya en cuanto a las verduras y las hortelizas, pues sabes que tienen que tomar dos raciones y es recomendable que la segunda, por lo menos una de ellas, sea cruda, ensaladas, por ejemplo. ¿Vale? Y si tienen problemas de masticación, igual podemos tomar zumos de verduras o algo parecido. ¿Todo bien hasta ahora, Raúl? Sí, todo claro. Vale, pues seguiríamos con la fruta. Que también tienen que tomar tres raciones, preferiblemente en forma de zumos, batidos o compotas, porque a veces la fruta, al ser muy dura, les causa problemas a la hora de masticar. Y con los lácteos sería igual, serían otras tres raciones. Ya sabes que pueden tomar yogur, leche, quesos, a ser posible desnatados o semidesnatados. Y siempre enriquecidos con vitaminas liposolubles. Vale, sí sé que es importante el aporte adecuado de calcio. Exacto. Y por último, Paula, sabes que tienen que tomar dos raciones de alimentos proteicos. La carne, el pollo, pescado, legumbre, huevos. ¿Vale? La carne que sea magra y como dos o tres raciones a la semana. De acuerdo. Y ahora, importante, los suplementos nutricionales. Ya sabes que con la inactividad física, con la disminución de la masa muscular, disminuye las necesidades energéticas de nuestros pacientes. ¿Vale? Al comer menos y sin los suficientes nutrientes, la cantidad de alimentos consumida no les suministra las vitaminas y minerales adecuadas. Por eso, pues también, además, se suman las alteraciones de la dentadura, las modificaciones del gusto. Todo esto hace que las personas mayores a veces tiendan a elegir alimentos blandos y dulces ricos en calorías vacías. O las afecciones del aparato digestivo pueden llevar a una dieta monótona que no sea capaz de cubrir las necesidades nutricionales de la persona. Vale, entonces, ¿les damos suplementos nutricionales en pastillas? No, mira, nosotros lo vamos a dar aquí en polvo directamente con la comida. Esto no afecta para nada ni en la textura ni en el sabor de los platos. Eso sí, siempre tienes que asegurarte de que tengas el suplemento. Tú tienes que comprobar que la comida ya lo lleve, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Entonces, una buena alimentación diaria, junto con las proteínas, minerales, vitaminas que aporta el suplemento nutricional, pues les ayudará a acelerar su recuperación y a sentirse mejor. Exactamente, de eso se trata. Así que ya está. Si tienes alguna pregunta más o alguna duda... Pues no, yo creo que todo claro. Pues muy bien, Paula, muchísimas gracias. Gracias a ti. Venga, hasta luego. Hasta luego. Gracias.